¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Por el amor a mi madre haré el mayor sacrificio Antes de que sea muy tarde voy a quitarme su ilusión Sé que no soy un cualquiera si aún me vive mi madre Si no yo ahorita no hubiera como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Fuerte el aplauso que se escuche para ella Porque en otras canciones bonitas estamos con Gracias Madre Y dice así Buena el aplauso para ella Madre, como te pago tanto amor Dime madre Tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, tú sabes que has hecho todo ayudarme Y para que yo salga siempre adelante Has sido amiga madre y padre a la vez Madre, gracias por darme a mí la vida Y continúo la rutina De más que orar y de verdad Siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios vive en la vida Yo voy a llorar para que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas Madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente los guardé Voy a confesarte Que ha sido difícil Y con toda la forma de hacer texto Que por más que intento No puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder explicarlo Con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzar Y para expresarte todo lo que siento Porque en cada lámina Que yo me ronco y ahora decimiento Con la gran crianza Que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Pues incluso puedo vivir No vivir de este sentimiento Es un amor puro Que así envía el marido de tus besos Y de tus deseos Por querer brindarte siempre el amor Mil gracias te doy Mil gracias te doy Un abrazo que se escuche Y que continuamos de canciones Vamos con este feliz Y te lo pido por favor para ti Donde estés hoy si eres fresco Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito ver Necesito ver Si me voy ¿Dónde vaya? ¡Qué aplauso gente señores! Yo te llevo conmigo No me regreso sola Necesito ver Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Y cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con la vida, ten mi vida, te la doy, te la doy, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor ¡Ese aplauso! Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Y cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, mamá, por eso estoy aquí, mami, mamá Te hago muchas cosas por cuidarte Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Te hago muchas cosas por cuidarte Para los que no saben, y bueno, esto que quede en la grabación Esta señora que está aquí, estuvo dos meses, estuvo en UCI y por eso le damos gracias a Dios porque le dio una segunda oportunidad cualquier persona de 80 años no sobrevive y los dos estuvieron y aquí están eso que quede para la gloria de Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia amén así que continúen ustedes no les robo el show sabes una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro la salada ni ver su rima o brosa y sus corona rosa te lo voy a decir sabes una cosa no sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón no empieza a cantar sabes una cosa te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa mi vida que me prueba ¿qué tal? ¿cómo es el favorito? de gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido de gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que es en ti lo bonito que es en ti cuando te conocí sabes sabes una cosa que yo te quiero que sin ti me muero si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa y el aplauso bien bonito bueno y nos sacó bien de las palmitas cha 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 fuerte fuerte las palmas 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 al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindos formas todos dicen como ¿quién es la reina de la casa? por favor otra vez y al saber que no me quieres y al mirar que me despreces todo dice él como y la estrella de la estrella es el nombre que yo quiero hoy las palmas ha 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 marachi juvenil de Colombia y en mi tía y en mi noche me duermo me despierto en mis sueños de cuánto me digo ay cenayra ay cenayra 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 es el nombre que yo llevo marachi juvenil de Colombia y palmas baila con baile del perro que lo baile de lado y lo baile de bajo que lo baile pujao 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 con baile del perro que lo baile de lado que lo baile de bajo que lo baile pujao 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 me voy a acompañar con el mariachi cuatro damas va a elegir un mariachi de la cintura por detrás la señorita va a elegir otro mariachi de la cintura por detrás mire tú te puedes hacer con el margen que le colabore cuando te ve caballero de pronto ahí no cada una como un mariachi vale cada una como un mariachi perfecto yo te imagino perfecto listo y comenzamos a la vuelta de cuatro quince un, dos, tres pues las velas pa pa que no debe ser que se ponga una fiesta esta noche va a beber venga la maiceta que esta noche dice rucho serrucho 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 la clava clava yo soy super pinte mero yo soy super pinte no perfecto c race hubo ahora se van a hacer de lado de su mariachi vamos a hacer el zapateo mexicano ¿listo? here mariachi cubanile colombiano que no baile pujao 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 En mi día y en mi noche yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Hey! En mi día y en mi noche yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Hey! 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 ¡Sí, la Navidad! Un aplauso para la ruina de la casa que se escucha ¡Sí, la Navidad! El aplauso bien bonito que se escuche, sí señor Bueno, nos han pedido una canción más de ñapa, va a ser de cumpleaños, Kemel va a estar de cumpleaños Con muchísimo cariño Vamos con esto, queriste El Happy El Happy El Happy El Happy El Happy Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Es una espaldilla que nunca pueda, pa, 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 pa. Amo墨, ay, vamb clerk rezalgam, quéления 4妹 trans Ala 2001 Lamas él Danes, comeach con hace más. Iránłbym Germán, con motores en su cumpleaños. Que Dios te bendiga y que cumplen". B mussi,товisto, coo, poes, pa, 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 pa. Dalajene, clave ba, pa, 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 pa. Ah, va unos siete mil calles, pa, 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 pa. Que seamos todos en esta reunión Y que los pueda ver muy felices Que seamos todos en esta reunión Dos amistades tengamos aquí Pa' compartir esta gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Felicitaciones Que he comprado muchos armas Que la Virgen te quiere Que te quiere bastante Porque no es mi parte También te cuidaré Y te deseo mucha felicidad Un aplauso para ella Para las señoras en aire Y para todos ustedes Así nos despedimos Muchísimas bendiciones para todos Y esperamos verlos en otra oportunidad Chao, chao